Hola compañeros en estudio, ¿cómo están? Yo espero que estén súper locos. Bueno, les cuento que sí, me encuentro en la CA5 precisamente en medio de esta increíble calle y sabemos que el día de hoy estamos locos, así que vamos a írselo a demostrar. Bueno, nos encontramos en el peaje de Siguatepeque, vamos a indagar un poquito con la gente que se lleva por acá vendiendo productos. Así que vengase César, vamos a ver. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, yo les quiero preguntar, ¿cómo está la venta aquí de productos, de alcitrones, de tus tacas, de todo lo que tienen? Está más o menos, ha bajado bastante ahorita. ¿Por qué ha bajado? Después de Semana Santa bajó bastante. Bueno, pues que Semana Santa es tiempo, es, ¿cómo le dicen? Como tiempo caliente. Sí, por eso. Como la gente salió de vacaciones y bueno, todos se dedican a trabajar otra vez. A ver, Avery, cuénteme, ¿cuánto cuesta más o menos estas rosquillas, estas tus tacas? ¿Cuál es el precio más o menos? Mire, de estas que son del sur, de estas salen a 50 y salen a 100. Depende, ¿vale? La gente cuánto quiere llevar. De estas salen a 100 las dos tacas y de las bolsas pequeñas a 30. Qué bueno. Hay tabletas, hay de todo. Fíjese que yo miro bastante producto, me gustaría llevarme una bolsa, fíjese, un par de bolsitas nada más. Pero espérenme, antes de comprarle, le voy a preguntar también aquí al caballero, ¿qué tal, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente el día de hoy? Relajado. ¿Alegre, contento? Alegre, feliz. ¿Y usted qué anda vendiendo? Lo mismo, ok, alboroto, alcitrones, tus tacas y batidas. Ok, prepárenme una bolsa de alcitrones, pero a ver, yo les quiero preguntar, ¿qué pasaría, digamos, si yo quiero comprarles una bolsa de alcitrones y una bolsa de tus tacas, cada una por mil empiras? ¿Les parece una locura? ¡Re loco! ¡Súper loco! ¿A usted qué le parece? ¿Está loco esto? Sí. Ah, bueno, pues les cuento que en Canal 5 estamos locos por el 5 y quiero comprarles, sí, una bolsa de tus tacas por mil empiras, ¿le parece? No se lo crea, a ver, enfóquenmele, César, hágamele ese detalle, mil empiras por una bolsa de tus tacas. Está loco. Mándenmele un saludo a alguien ahí, en especial. A mi familia, en la casa. ¿Cree que es verdad esto? No sé. Pues aquí tengo el billete, señoras y señores, miren, como les digo, no es paja, así que denme una bolsa de tus tacas, la mejor que tengas y se la pago a mil empiras. Tense, no se lo cree su nombre, Marlen, no se lo cree, Marlen, así que vamos a ver, la puedo elegir yo, ok, me llevo esta pues, miren, ¿me puedo llevar dos? Vaya, vamos a ver, ahora denme dos bolsitas de alcitrones, las mejores que tengo. Ahí las puedes coger mejor, vaya. Vamos a ver, uno, dos, ah, miren, hasta amarradas están, bueno, vamos a ver, ¿cómo se llama ahora? Rey David. Vamos, tiene un nombre increíble, vamos a ver, 500 mil empiras. Pero mándenme un saludo a alguien especial, porque estás loco por el 5, estamos loco por el 5. ¡Dios, a mi familia, hasta la cuesta de la Virgen! Estoy loco por el 5. Estoy loco por el 5. Pero más alegre, más alegre. Estoy loco por el 5. ¡Eso! Se llevan mil empiras y mil empiras por esto, miren, alcitrones y tus tacas. Pero venga, César, acompáñenme. Vamos a ver cómo está el ambiente aquí de la gente que se moviliza hacia la capital o hacia Comayagua. ¿Cómo dice? Miren, tenemos una muchacha aquí que me está vendiendo marañón. ¿A cuánto lo vende? Andamos de 50 y de 100. Ya me emocioné yo. ¿Y qué le parece si le compro esas cuatro bolsitas a 500 lempiras? Está bien. Sin dudarlo, ¿su nombre? Dora Márquez. Vamos a ver, Dora, pero yo quiero que me haga algo loco. ¿Le parece si bailamos? ¡Eso! Vamos a bailar entonces. Vamos a ver si me ponen una rolita. Tiene que perrear conmigo, me parece. Vamos, pues. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eso! Vamos a ver entonces, ¿cuánto le dije? 500. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡500 lempiras! Y me llevo, ¿sabe qué? Solo me voy a llevar una. A 500 lempiras. Diga, estoy loca por el cinco. Estoy loca por el cinco y aquí los espero para que me sigan comprando semillas de marañón. A 500 pesos. A 500 lempiras. ¡Eso! Vamos entonces. Fíjense que me tiraron unos piropos por ahí. Pero yo quiero también ayudarle a la gente que va a pagar el peaje. Vamos a preguntarle a un par de personas cuánto pagan. O si les parece y les regalamos el peaje. Bueno, lleva los vidrios abajo. Pero ahí viene alguien. Vamos a ver qué tal. Acompáñame, César. Cuidado. Vamos a ver. ¡Avance, avance! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a ver, fíjense que quiero pagarle el peaje, ¿le parece? Sí, está bien. Vaya, no, pero, pero, a ver, más alegre. ¿Está bien, está bien? Sí, claro, claro, está bien, excelente. Estoy loco por el cinco. Estoy loco por el cinco. ¡Excelente! Vamos a ver, 100 lempiras. Con eso me paga el peaje. Así que, de nada. Cheque. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a cruzar por acá, amigos. Bueno, vamos a ver quién más me acepta el dinerito. Quiero también encontrar a otros vendedores, porque en esta zona se llevan bastantes. Así que, vamos a ver. Nos vamos a ir por este lado. Pero, vénganse, vénganse. Bueno, nosotros aquí estamos locos por el cinco, así que muy pendientes, porque vamos a seguir entregando dinero y disfrutando de esta locura. Así que, regresamos con ustedes, chicos, al estudio. ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata!